Que se eleven las voces en una canción, se junten las manos, se logre la unión. Que cante la vida por todo rincón, que se abran caminos y se hacen las cosas. Alberto Plaza, uno de los ganadores de Viña del Mar, también está con nosotros en Cada Día Mejor. Lo malo es que se terminaron las vacaciones. Pero lo bueno es que el proceso de admisión en la UNIAC sigue abierto el proceso de admisión 2008. UNIAC, la Universidad de las Comunicaciones. La universidad que tú imaginas existe. Y en la UNIAC sin duda no hay otra. Ahora, quiero presentar a una estupenda cantante chilena que nos defendió en el recientemente finalizado Festival de Viña del Mar. Nos quedamos con la duda nosotros porque no ganó el tema que ella defendía y tampoco fue la mejor intérprete. Pese a que lo hace estupendo, lo quiere ver usted, lo invitamos con Carolina Soto. ¡Gracias! 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 ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Bien, gracias. ¿Siento, por favor? ¡Gracias! ¿Qué haces contenta con los resultados del festival? No. O sea, yo creo que gané mucho porque es un escenario importante, el de Viña del Mar. No cualquiera está ahí y yo tuve la posibilidad de estar a mi corta edad de 24 años. O sea, no tan corta, pero un poquito. ¿Pero tú crees que fuiste la mejor intérprete? A mi juicio, sí. ¿Sí? Sí. Yo creo que fui la mejor intérprete. Y no peco de soberbia ni tampoco de poco objetivo. No de seguridad nomás, de pensar. Yo creo que un poco de seguridad, yo creo que está bien. Porque de repente a uno le dicen que hay que estar seguro. Y cuando uno está seguro, pecas de soberbia. Entonces... ¿Y piensas que el tema que defendiste ahora era el mejor? Sí. Sí. A nivel musical, a nivel cultural. O sea, Carolina puede haber sido la mejor intérprete y haber ganado con el mejor tema y no habría pasado nada terrible. No, pero lo terrible fue no ganar. Bueno, son cosas que vas a tener que acostumbrarte. No, pero está bien, está bien. Y hay que seguir caminando, ¿no? Yo en el rojo también. En el rojo no siempre gané. Y hice ya adelante igual. ¿Ángel o demonio? Las dos cosas. ¿Las dos cosas? Sí. Ángel o demonio, don Carolina Soto. Apareces como un rayo de luz sin pensar lo que podría suceder. Si nuevamente nos dejamos llevar por el roce de tus manos y mis ganas de besar. Si es un ángel o un demonio, ¿quién desnudará mi corazón? No lo sé si es un ángel o es un demonio que está robándose mi corazón. ¿Y usted ángel o demonio? Eh, yo creo que más bien ángel. ¡Oh! ¡Me van a pegar! Me rieron varios acá. ¿Casada? Sí. ¿Hijos? Una. Una. Cinco meses va a cumplir. ¿Dispuesta a seguir esta carrera artística que trae tantos sagrados como tantos desagrados? Pero yo creo que de los desagrados hay que sacar las cosas positivas. Si bien no saqué ningún premio, digamos, como simbólico, yo creo que gané muchas otras cosas. Yo gané muchas otras cosas que fue que Chile, o sea, que todo un público estaba conmigo. Y no creo tanto siendo chilena, sino que porque la gente se engariñó con el tema, también la gente coreaba el tema. Y eso yo creo que es muy positivo para la carrera que estoy empezando. Pero te sentiste decepcionada esa noche. Claro, claro, porque obviamente... Un premio, como tú misma señalas, que me parece que era merecido además, ¿no es? Claro, desde mi punto de vista yo sentía que me merecía el mejor intérprete. Lo de la mejor canción, eso es para largo, porque uno puede pensar que la mejor canción tiene que tener otra estructura musical, qué sé yo. Pero lo de mejor intérprete creo que me merecía el mejor intérprete. Así bien humildemente lo digo, creo que no peco de soberbia ni nada, pero creo que, que bueno... Nosotros no estamos para dar opiniones, porque quizás no somos los más indicados, pero nosotros compartimos con ella. Pensamos que era la mejor intérprete del festival. Le vamos a entregar de María Isabel Callazo. Gracias. Gracias. Muchas gracias. Este canastillo hecho especialmente para ti, Carolina. Gracias. De la Fierta General del Libro. Y Isabel Allende, La Suma de los Días. Un gran libro. Ostras, Azocan la invita para que vaya con su esposo y tenga una velada maravillosa. Qué romántico. Con buen marisco. Y Sonia Fernández le entrega aquí un... Vale para que se haga un pígol y me la deje maravillosa. Gracias. Donde Sonia Fernández. Muchas gracias. ¿Qué le puedo decir, Carolina? Recién nos venimos conociendo. Recién nos venimos conociendo. ¿Qué pasó en Viña? Lo que pasó no. ¿Será? Será. Que te vaya bien. Será porque la mañana se ha puesto tarde. Será porque no te he visto por la ventana. Será por el bandolero fin de semana. Será. Será porque no te he dicho lo que sentía. Será porque no me has dicho las cosas claras. Será porque si me amaras yo moriría. Será. Será. Será 24 las horas del día en que yo te quisiera. Que yo te querría. Te juro. Seguro. Serán 12 meses. Los besos de un año. Mitad en tu boca. Mitad en mis labios. Pero te quiero Será No, no, no Muy bien Muy bien Qué bien canta Carolina Soto, sin duda Aquí está su último trabajo, su última producción de Carolina Soto Que además, el próximo jueves va a estar en la SCD de Bellavista A las 21 horas, dando un concierto, un recital de ella Carolina Soto, vaya a verla, que le va a encantar Ya vienen los iracundos Ah, qué buenos son los iracundos, qué grandes temas, qué grandes recuerdos con ellos Y además, pronto en abril, la nueva temporada 2008 de Cada Vía Mejor Con un programa totalmente renovado Estábamos grabados porque estábamos también Nuestro merecido descanso cuando falleció Anita González